Hay que escuchar ¿Y esto? Es hora de ver a Lares, un jugador a quien también se le llama ocasionalmente en lugares el Grumboss porque aquí en la Ciudad de México llamamos Lares a los lugares Estamos directo a la acción no hay warm up ¿Sí? ¿Esto es warm? Ah, así es Sí, se van a Battletird a probar un poco a sus personajes a prepararse mental y básicamente para la batalla porque es necesario tener las manos en las mejores condiciones para evitar las complicadas técnicas que hay en este juego y es por eso que los jugadores optan por una pequeña sesión de calentamiento desde los juegos Así es ¿Cómo ves? Veo que todos ya están haciendo transición a personajes top tier, ¿no? Por lo que veo a algunos o a personajes que les hagan la vida más sencilla ya no vamos a la vez por lo menos esta vez con Riddles que está optando por un Fox digamos que lo juega y que puede hacer junto a ya hasta esta ocasión sé que Lares desde hace mucho tenía un Pocket Fox por ahí un Fox de bolsillo y que se van en directo para el primer encuentro la tira de los sueños que son las empezando empezando con un juego desde plataforma natural nice castigo de Lares no rindió puto la conexión tenemos el espagueti del día en un torneo de mili eviten llevar espagueti en los bolsillos me puede salir chavos tenemos conversiones una vez más fallando mucha ambición por parte de GAMP en esas jugadas ya lo conocemos a ver creo que muchos fallan muchos fallan contra Sheik porque no ven el crouch cancel y el crouch cancel de Sheik no es como tu típico Tavos Peach generalmente los crouch cancel de Sheik son para meter tilts son para meter golpes que son una manera de balance que aquí también puede ser down smash puede ser un buen golpe para controlar más el stage pero definitivamente tiene dos opciones más inmediatas pero un forward yo creo que es más switch respecto a uff el down kill también muy bien vamos a charto esta vamos x3 x4 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 x2 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 x5 x Unreal ajuste a cambio ¡Suscríbete! 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 Bastante dominante Gams con sus jugadas. Muy limpio al meter sus tilts pero no puede realizar la conversión con el dash attack como él ha estado esperando. Buscando la manera el edgeguard lo consigue. Oh, pero muy buena esquive por parte de Lares leyendo eso. Uff, no sirvió de nada ese turnaround. Realmente fue una oportunidad desaprovechada. De todas maneras Lares intentando convertir la situación a su favor. Gams no pudo convertir tampoco después del stabling. Buen forward smash. No creo que eso vaya a ser el trabajo. De todas maneras Lares tiene ahí la manera de castigar. Uy, eso yo olía un down smash pero no se realizó. Buen upper. Ya estaba algo overdue, ya tenía algo de atraso ya con esa jugada. Pues ya se había tardado. Muy bien, Gams sigue controlando sin embargo la pelea a pesar de que Lares está dando bastante, bastante de que hablar ahorita. De que normalmente Fox no es un personaje que yo veo aquí al aviente. Uff, tenemos el down, el 1-2 combo que ya habíamos visto generalmente. Bastante común en Gams. Saludos a Dealer que está en el chat. Uff, no sé si eso era lo que él esperaba. Muchas veces el espagueti de Sheik se basa en forward smash. Muchas veces. Yo creo que eso fue bastante arriesgado. Uff, tenemos Gams con esos combos. un ángulo muy extraño por ese DI. Vamos a ver. Uff, hace un momento de que se acabe esto. Lares no encuentra un DI que le beneficie como él espera. Vaya, el control de la orilla de Gams ha sido bastante óptimo, bastante marcado. O sea, no ha tenido realmente una oportunidad para castigar. Lares, hasta ahorita, encuentra momentos muy específicos con los smash attacks. Fuera de eso, no ha habido un momento dominante de Lares todavía. Vaya, buen hatchet. Eso va a ser todo.